La 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 Muchos cumbacheros no tienen bongo Otros cumbacheros no tienen igual Porque me piden en los agentes de bongo Esos guarachanos no tienen rumba Hoy muchos calseros no bailan bomba No conocen cumbia ni oyen goleros Y otros se la pasan en agujeros Y ensayando con ritmos extranjeros Y otros se la pasan en agujeros Y ensayando con ritmos extranjeros Cambia el paso, busca el ritmo Olvide ese rock and roll y ven a bailar latino Cambia el paso, cambia Cambia el paso, busca el ritmo Olvide ese rock and roll y ven a bailar latino Cambia el paso, busca el ritmo Olvide ese rock and roll y ven a bailar latino Cambia el paso, busca el ritmo Olvide ese rock and roll y ven a bailar latino Olvide ese rock and roll y ven a bailar latino Cambia el paso, busca el ritmo Cambia el paso, busca el ritmo Olvide ese rock and roll y ven a bailar latino Pero muchacho olvídate de John Travolta Y de ese ritmo mira loquito Y ven a bailar la salsa que tiene que la vi sentido Por eso cambia Cambia el paso, busca el ritmo Olvide ese rock and roll y ven a bailar latino Lo baila hoy mi mamita Ella lo baila con mi papito Y mi abuelita que era rockera Lo baila con mi abuelito a fincaíto Cambia el paso, por eso cambia Busca el ritmo, te lo pido Olvide ese rock and roll y ven a bailar latino Cambia el paso, busca el ritmo, te lo pido Olvide ese rock and roll y ven a bailar latino Y no puedo Roquero, roquero Roquero, roquero Roquero, roquero Olvide ese rock'n'roll y ven a bailar latino. I want to tell you, cambia el paso, mulata, búscase el ritmo. Forget that ugly rock'n'roll y come and dance you conmigo a finca y to. Cambia el paso, por eso cambia, búscate el ritmo. Mira que ritmo, olvide ese rock'n'roll y ven a bailar latino. Cambia, cambia. Cambia.